¿Estás cansada de buscar financiación para poder entrenar y competir? ¿Te gustaría contar con los mismos recursos que un chico de tu mismo nivel deportivo? ¿Echas de menos sentirte más valorada como deportista? ¿Quieres entrenar como las mejores y tener toda la infraestructura necesaria? ¿Estás harta de escuchar que el deporte femenino no mueve tanto dinero como...? Es desesperante, ¿verdad? Ante la falta de recursos, aprovechemos otro sistema educativo y deportivo que sí premia de igual forma a hombres y mujeres. Este sistema cuenta con fondos, infraestructuras y un elemento clave. Una cultura de deporte que apoya a las mujeres. Además, en muchas ocasiones, las mujeres se benefician de becas más altas que los hombres. Más tarde hablaremos de números. Y ahora te preguntamos, ¿realmente vas a dejar pasar esta oportunidad? 1972, Estados Unidos. Una ley federal americana por la cual todas las universidades tienen la obligación de tratar al deporte femenino de la misma forma que al masculino. Ofrece el mismo presupuesto, las mismas instalaciones, los mismos medios y el mismo número de becas. Increíble, pero cierto. Titan 9. Más sencillo. Pongamos un ejemplo. En fútbol americano se otorgan 85 becas a 85 chicos, con lo que las universidades tendrán que dar el mismo número de becas a los deportes femeninos olímpicos para poder cumplir con la ley de igualdad. Tenis, golf, atletismo, natación, fútbol, baloncesto… Deportes en los que compiten tanto hombres como mujeres. Sin embargo, las becas para mujeres son más altas que para hombres. Además, hay un mayor número de universidades que ofertan estas becas para el deporte femenino. AGM ha trabajado con más de 246 mujeres deportistas. Gestionado más de 6,6 millones de dólares. El 60% de nuestras chicas ha recibido becas completas con una media de 32.000 dólares al año. Durante cuatro años de formación que cubren gastos de educación universitaria, entrenamiento al máximo nivel, material deportivo, viajes a competiciones, infraestructura necesaria para desarrollar todo tu potencial como deportista, estudiante y persona. Pero no solo eso, todavía tienen dinero disponible que debe invertirse. Entra en juego la creación y desarrollo de otros deportes solamente para mujeres. Deportes como el hockey hierba, el voley playa, la hípica, el triatlón o el rugby. Parece increíble, pero es cierto. Existe una ley en Estados Unidos que sustenta nuestro proyecto, AGM Women. Y por todo eso, confiamos plenamente en él. Sabemos que tenemos los medios, el presupuesto, la necesidad de los entrenadores y de las universidades. Y solo nos faltas tú, deportista, estudiante, apasionada y motivada para mejorar y convertirte en una líder de futuro. ¡Gracias!